Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Cristian Ariel, vocalista de la agrupación musical Son Cariños, el grupo que le canta el amor, y el saludo va para mi gran amigo Vicente Colman. Paraguay, escucha como suenan tu grupo, son cariños, junto dos, los mágicos de amor. Empezó como un juego de niños, días de ayer que juntos vivimos, pero una mañana el sol no brilló, te marcas un día en triste adiós. El dolor que a mi alma le diste, fue un dolor que nunca trajiste. Difícil se me hace para sacar, los mares de llanto que me hiciste llorar. Júgate con el amor, a tu conveniencia, matando mis ilusiones, da igual la inocencia. Pero hoy, que regresas herida, te ofrezco mis manos, mis brazos, y toda mi vida. Júgate con el amor, a tu conveniencia, matando mis ilusiones, tal cual la inocencia. Y aquí estoy, como tuve aquel día, amándote siempre, soñando, sintiéndote mía. El dolor que a mi alma le diste, fue un dolor que nunca atendiste. Difícil se me hace para sacar, los mares de llanto que me hiciste llorar. Júgate con el amor, a tu conveniencia, matando mis ilusiones, tal cual la inocencia. Pero hoy, que regresas herida, te ofrezco mis manos, mis brazos, y toda mi vida. Júgate con el amor, a tu conveniencia, matando mis ilusiones, tal cual la inocencia. Y aquí estoy, como tuve aquel día, amándote siempre, soñando, sintiéndote mía. Amor. Eso es, cariños, va con amor. Yo sé que tienes otro amor, te juro que lo presentía, tu fuego no volvió a encender, cuando te vi partir, yo te sentí muy fría. Y no te quise detener, porque ya no te hacía falta, tu mundo estaba en lo otro ser, y yo miraba en ti, que me sentías lástima. Es muy difícil de admitir, que solo te amargué la vida, tienes derecho a ser feliz, no puedo interferir, porque ya no eres mía. Yo sé muy bien, yo sé muy bien, que nunca más podrás ser mía, si ayer jamás te dio el lugar que merecías. Te equivocaste, yo no soy lo que creía, perdóname, no sé por qué te hice daño, ahora mi error lo pagaré por tantos años. Música Es muy difícil de admitir, que solo te amargué la vida, tienes derecho a ser feliz, no puedo interferir, porque ya no eres mía. Yo sé muy bien, que nunca más podrás ser mía, si ayer jamás te dio el lugar que merecías. Música Y yo sé muy bien, que nunca más podrás ser mía, te equivocaste, yo no soy lo que creía. Música Perdóname, no sé por qué te hice daño, ahora mi error lo pagaré por tantos años. Música Y ahora mi error lo pagaré por tantos años. Música Recuerdo tus caricias en mi piel, recuerdo las delicias de tu amor. Música Y la llama de tu cuerpo se encendía, cada vez que hacíamos el amor. Música Que tu vida es mi vida, que lo nuestro nunca terminó. Música Me has demostrado, que también tú me has querido, igual que yo. Música Te conquistaré, una vez más. Música Caminaremos por un solo camino, siempre los dos. Música Música Hoy tengo tantas ganas de abrazarte, y de mostrarte lo que hay en mi corazón. Música Que tu vida es mi vida, que lo nuestro nunca terminó. Música Me has demostrado, que también tú me has querido, igual que yo. Música Te conquistaré, una vez más. Música Caminaremos por un solo camino, siempre los dos. Música Música Yo por ti, entrego mi vida, yo hago de todo, y para defenderte me enfrento al mundo, no hago otra cosa más que querer. Música Yo por ti, hago de las nubes gotas de amor, en el frío del invierno soy tu cobertor, uso mi cuerpo para darte calor. Música Y tu mirada, brilla mucho más que la luz de mil estrellas, es la pasión más pura y verdadera, es una llave que enciende mi corazón. Música Y tu amor, tiene más color que una pared, es rayo del sol que entra por la ventana, puerto seguro para nuestro amor. Música Para Bruno, y Valentina, mi dos amores. Música Música Yo por ti, entrego mi vida, yo hago de todo, y para defenderte me enfrento al mundo, no hago otra cosa más que querer. Música Yo por ti, hago de las nubes gotas de amor, en el frío del invierno soy tu cobertor, uso mi cuerpo para darte calor. Música Y tu mirada, brilla mucho más que la luz de mil estrellas, es la pasión más pura y verdadera, es una llave que enciende mi corazón. Música Y tu amor, tiene más color que una pared, es rayo del sol que entra por la ventana, puerto seguro para nuestro amor. Música Y tu mirada, brilla mucho más que la luz de mil estrellas, es la pasión más pura y verdadera, es una llave que enciende mi corazón. Música Y tu amor, tiene más color que una pared, es rayo del sol que entra por la ventana, puerto seguro para nuestra pasión. Música Y cantamos, con amor, son cariños. Música Música Ya no puedo vivir, sin tu cariño mi dulce amor, sin tu mirada, sin tu calor, lejos de ti. Música Compréndeme, lo que yo siento por este amor, me ha cautivado el corazón y muero por ti. Música 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 En la vida, en la vida encuentro siempre, algún tropezo que me impide amar, pero te juro que de ti mi vida nunca jamás, no me podré olvidar. Música Música Como he de seguir, este camino solo y sin tu amor, sin tu presencia mi gran amor no puedo seguir. Música 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 Deja ya de temblar, y acércate un poquito más, no te voy a lastimar, prometo ser tierno y voraz, mis labios empiezan ya, a los tuyos buscar. Música 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 Luis Flavius, conviértete ahora en ama y señora de todo mi cuerpo Luis Flavius, conviértete en mis brazos, siente correr por tus venas La cascada de emociones, que hacen latir nuestros corazones Quiero detener el tiempo, gozamos nuestros momentos Sube la temperatura, que no cabe nunca esta tierna aventura Entrégate toda, disfruta el momento, que nada es eterno Solo el sentimiento de amar, araña mi espalda, descarga mi inmenso Luis Flavius, conviértete ahora en ama y señora Entrégate toda, disfruta el momento, que nada es eterno Solo el sentimiento de amar, araña mi espalda, descarga mi inmenso Fue de Luis Flavius, conviértete ahora en ama y señora de todo mi cuerpo ¡Ey, ey, ey! He notado que me quieres preguntar cuando detalles hay Sin duda voy a escuchar y a responder a tu dudita ya He notado en su semblante reflejar mucha curiosidad Ya no habrá jueguito tu boquita toditita la verdad sabrás Si es que me enfado, es por no verte otro día más Si no te busco, estoy haciendo algo para ti Si estando juntos, es que mi vida muy perdida está No, no, no dudes ya no dudes de mi amor Chiquilla linda reina de mi corazón Te quiero para mí, lucharé por ti, te adoro más No, no, no dudes ya no dudes de mi amor Chiquilla linda reina de mi corazón Te quiero para mí, lucharé por ti, te adoro más He notado en su semblante reflejar mucha curiosidad Ya no habrá jueguito tu boquita toditita la verdad sabrás Si es que me enfado, es por no verte otro día más Si no te busco, estoy haciendo algo para ti Si estando juntos, es que mi vida muy perdida está No, no, no dudes ya no dudes de mi amor Chiquilla linda reina de mi corazón Te quiero para mí, lucharé por ti, te adoro más No, no, no dudes ya no dudes de mi amor Chiquilla linda reina de mi corazón Te quiero para mí, lucharé por ti, te adoro más Chiquilla linda reina de mi corazón Claro que sí No, no puedo más Porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible astillo Me está matando la soledad No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la ansiedad de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredar en mis manos tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Derrochar el amor y en las noches contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tener sin poderte abrazar No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la ansiedad de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredar en mis manos tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Derrochar el amor y en las noches contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tener sin poderte abrazar Y poder enredar en mis manos tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Derrochar el amor y en las noches contigo Y quedarme en tus brazos dormido Despertar y volver a tener sin poderte abrazar Quiero irte a quedarte y nunca te irás Y aquí suena Quiero ser de tu vida una aventura Quiero ser el viento que acaricia de tu piel Quiero ser las noches que se envuelven junto a ti Los días que has pasado más feliz Quiero ser el viento que acaricia de tu piel Quiero ser el aire que respira Quiero ser la vida de tu vida Quiero ser la vida de tu vida Quiero ser y sin intentar Quiero entregarte mi alma una vez más Los dos inseparables Fuerzas limpias del amor Entre tú y yo Quiero ser el viento que acaricia de tu piel Quiero ser lo que tú has sido siempre para mí La sonrisa que alegra mi corazón El calor cuando hace frío alrededor Porque es cuando me entregas tu pasión Quiero ser el viento que acaricia de tu piel Aquí el rosal, y tú la mariposa del jardín, los dos inseparables, pues así es el amor, entre tú y yo, quiero ser, la vida de tu vida Quiero ser, y sin pensar, quiero entregarte mi alma una vez más, los dos inseparables, pues así es el amor, entre tú y yo Son cariños Roja y fuerte, cose trigueñita, seta huete, maconere, nera que hueli, añe junita, anda y fuerte, hui nere cobe Amae ve, oca, amae ve, mereco mi, deseo tu mi, ma iba, iba, con da yucuy, mereco veres, niña, anda yi Música Son cariños En esta noche mi serenata, vengo a cantarte puñata y Música Perdón te pido por la molestia, empujas de rubia, pero fecha a mi Interrumpiendo estoy tu sueño, levante niña, sapa y a mi Deja tu cuna muy perfumada, empujas de sangre en tu camino Música Música Ya suenan la ropa y la guitarra Música Con testimonio de mi querer Música 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 Hey, tú a Maracaísa, se te gustan con el ser Por si ya compasé, invitación que te encanta La gente venezolana, mi presencia o te casé Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Cristian Ariel, vocalista de la agrupación musical Son Cariños, el grupo que le canta el amor Y el saludo va para el gran amigo, Vicente Colmán Apoyando a los nacionales de la agrupación Y ahora salve, maipora, a goza y te iñe uquere O por aquí con la gente, o por aquí con ese Arupi, guapa, jae, peapa, oh, desqueno Apoyando a los nacionales de Paraguay, Vicente Colmán Y por Ampa y te doy, y buena pa y cariñosas Solo oído una cosa Solo oído una cosa, la iguja y mi barajero Y ya tu un coraje, la necica y poraro Piro, guapa, jae, pepa Pien, girame, mozalo, tope Gracias por ver el video.